Sonriente Cuando veo las injusticias La gente mala Para todos, en momentos concretos, para todos Ahora, porque quiero estar súper contenta She's like a rainbow, de Rolling Stones Uff, un trauma del cole Uy, qué feliz fui en el cole Porque no recuerdo ninguno Ah, pero me caí en un recreo Y me rompí un diente Fui con el trozo que se me había roto a casa Pensando que me lo podían pegar Nunca lo olvidaré Sí, pero recuerdo sobre todo el dolor Pero bueno ¿Con qué famoso? Bueno, yo me iría siempre Es que me voy de cañas con Boris Izaguirre Cada dos por tres Soy muy amiga de Tomás Salía Y también me voy de cañas con él Pero bueno, es que me iría con todos Pues sí, con Jorge Javier No tengo ese lugar Además, es que seguro que si lo menciono vuelvo Pues no lo sé Dios ayuda a quien, ¿cómo es? ¿A quien madruga Dios le ayuda? Sí, porque me gusta la mañana Este test es para pasarlo bien Por lo tanto, a cualquiera de mis amigos A los que he mencionado Sí, a Boris, a Tomás Salía A Jorge Javier abla ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!